Bueno, pues vamos a hacer este segundo seminario sobre respuesta frente al SARS-CoV-2, pero respuesta de tipo antígeno específica, es decir, mediada por linfocitos T y por linfocitos B. Ya sabéis que dentro de los linfocitos antígeno específicos vamos a tener dos subpoblaciones de linfocitos T muy importantes, los cooperadores y los tóxicos que vemos hoy. Y luego dentro de los B vamos a ver que hay varios tipos de células a partir del linfocito B, pues se pueden formar lo que se llaman plasmablastos de vida corta, también se pueden formar células B memoria, también se pueden formar lo que se llaman células plasmáticas de vida larga. Y bueno, ya veremos qué es lo que hacen cada uno de estos tipos celulares en la respuesta frente a los virus en general y frente al SARS-CoV-2. Bien, vamos a empezar por lo más sencillo, que sería como la respuesta timo independiente. Las células B son capaces de reconocer antígenos del virus sin necesidad de presentación antigénica directamente y son capaces de transformarse en un tipo de célula que se llama plasmablasto porque estas células empiezan a proliferar, su citoplasma se hace más grande, tienen más retículo que es necesario, retículo endoplasmico roboso para producir proteínas de secación como los anticuerpos. Y bueno, sobre todo estos plasmablastos se llaman de vida corta porque no duran mucho, duran unas semanas pero en las cuales producen muchos anticuerpos, sobre todo IgM y a veces pueden producir algo de IgG, algo de IgA, pero la mayoría IgM. Y luego esos anticuerpos van a neutralizar, pueden neutralizar al virus y neutralizar significa no solo neutralizar químicamente sino neutralizar biológicamente, es decir, impedir que este virus pueda infectar a las células. Es decir, es neutralizarlo en un sentido biológico, incapacitarlo para infectar, ¿vale? Esto que se muestra aquí sería la respuesta timo independiente, es decir, sin participación de células T, ¿vale? Ya veremos que unas semanas o unos días más tarde se va a iniciar una respuesta que se llama la respuesta timo dependiente y esta respuesta ya va a producir anticuerpos en los que van a cambiar varias cosas. Por un lado su afinidad por el antígeno va a ser más alta, esto ya veremos el mecanismo cuando demos las células B. Por otro lado van a ser más frecuentes los anticuerpos de isotipos cambiados IgM y IgA, ¿vale? Y esos anticuerpos realmente son los que nos van a servir como defensa en el caso de que se produca una segunda infección por el virus. Hay individuos que, y es bastante frecuente, a lo mejor una de cada 200 o 300 personas, que tienen defectos para producir el isotipo IgA. Y estos individuos tardan, y este isotipo es el que, digamos, al final echa al virus de las mucosas, porque es un isotipo que se secreta al mucos, ¿vale? Y a estos individuos les cuesta más erradicar el virus y tardan más tiempo en negativizar la infección, ¿vale? Y posiblemente son luego más susceptibles a la reinfección. Bueno, vamos a seguir viendo. Y ahora ya hemos visto la respuesta que sería de las células B, pero independiente de las células T. Y ahora vamos a ver las respuestas de células T, pero también en relación con la respuesta de células B. Bueno, lo primero, ya sabéis, hemos dicho que tenemos dos poblaciones de linfocitos T. Tenemos los cooperadores efectores, o helper, TH, y vemos que hay varios tipos. TH1, TH17, esto depende de las citocinas que produzcan. Los TH1 producen interferon gamma, los TH17, interlucina 17. Y estos linfocitos realmente tienen una función proinflamatoria, ¿vale? Es decir, van a detectar las células infectadas en los tejidos y van a producir la inflamación. Eso va a provocar que lleguen anticuerpos, linfocitos T citotóxicos, células de respuesta innata, incluso también neutrófilos, monocitos. Sí, Ignacio, pregunta. Alfredo, ¿puedes decir la diferencia entre timodependiente y timoindependiente? Es que no me acabo de ver. Sí, sí, vamos a ver. Timodependiente es que depende de las células T. Timoindependiente es que no depende, por tanto lo pueden hacer las células B solas, ¿vale? Esa es la diferencia. Es una diferencia muy importante. Y el nombre viene de que antiguamente se hacían experimentos con animales, con ratones a los que se les quitaba el timo y a los que no. Lógicamente a los que se les quitaba el timo no tenían células T, con lo cual las células B tenían que trabajar solas a la fuerza, mientras que porque en esos animales a los que le habíamos quitado el timo solo podían hacer una respuesta timo independiente, ¿vale? Mientras que los animales, digamos, con timo, pues podrían tener también respuestas en las que colaborarán las células T. ¿Queda claro, Ignacio? Ok. Bien. Vamos a... Vamos a... Estaba hablando de los tipos, ¿no? De linfocitos T-Helper. Y vamos a tener otro tipo, que son los linfocitos... Ves que aquí he puesto los inflamatorios, los he puesto en verde oscuro, como en la figura. Esto es fundamentalmente su función, ya he dicho, sería provocar la inflamación en donde haya células infectadas y ayuda a colaborar con las células T citotóxicas, CD8, que son las que van a detectar en moléculas de histocompatibilidad de clase 1 Los antígenos del virus iban a eliminar a la célula infectada y con ello al virus, ¿vale? Son un mecanismo muy importante para tener en cuenta que el virus está escondido dentro de las células. Es como un... ¿no? Que estuviera escondido en pasajeros, ¿no? De una nave, ¿no? Pues el virus se esconde dentro de las células. Por tanto, la manera de eliminar al virus es eliminar a las células. Bien. Decía que hay otro tipo de células T-Helper, que son las T-foliculares, que las hemos puesto aquí en un verde más clarito. Esta sumisión es cooperar con las células B. Estas células T-Helper foliculares se van a ir... Sabéis que normalmente en los órganos linfoides hemos hablado que hay zonas T y zonas B, ¿no? Pues las células T-Helper se van a ir a la frontera entre esas zonas B, entre los folículos y las áreas. Van a interaccionar con las células B. Las células B van a endocitar antígenos, los van a presentar a los linfocitos T-Helper. Y si estos linfocitos T-Helper reconocen con su TCR alguno de los antígenos que le presenta la célula B, le van a producir, bueno, ya veremos, citocinas y moléculas de membrana como CD40L y ICOS, que esas moléculas lo que van a hacer es transformar a las células B en plasmablastos. Pero estos dos plasmablastos van a ser distintos. ¿Por qué? Primero, porque van a tener... Van a ser otro tipo de diferenciación. Van a dar lugar a células memoria y van a dar lugar a células secretoras de anticuerpos, es decir, células B efectoras, de larga vida, de larga vida, capaces de vivir muchos meses, incluso años. Y entonces, bueno, y las memoria años y años, ¿vale? Y entonces estas células a las cuales han ayudado los linfocitos T-Helper, pues van a secretar anticuerpos. Y bueno, lo que habíamos visto antes, la diferencia es que ahora van a ser anticuerpos, en lugar de ser principalmente IgM, pues van a ser fundamentalmente, más frecuentemente IgG e IgA. Es decir, isotipos cambiados. Y eso va a permitir, ya veremos, luego lo veremos en una diapositiva, los distintos tipos de anticuerpos serían como los distintos tipos de misiles, con distinta capacidad de alcanzar al patógeno. Luego os pondré un ejemplo, más o menos una analogía, ¿no? Con los misiles coreanos, ¿no? La IgM, pues sería un misil que puede llegar a Corea del Sur, la IgMG, un misil que puede llegar a Japón, y la IgA, un misil que puede llegar a Estados Unidos, ¿no? Es decir, tienen distintos alcances. Y esto permite hacer una defensa, digamos, en capas, que llega a distintas distancias contra estos patógenos. Y bueno, ¿y qué va a ocurrir a continuación? Una vez que entre las células T citotóxicas y los anticuerpos hemos eliminado al virus, ya veremos que en muchos individuos realmente son las células T citotóxicas las que prácticamente llevan casi toda la... Sobre todo en los individuos que tienen una infección asintomática, eso significa que con la respuesta de células T prácticamente han sido capaces de defenderse del virus. Sin embargo, los individuos, por ejemplo, que tienen una enfermedad mucho más severa y que necesitan, por ejemplo, ser ingresados, pues esos individuos suelen tener... Ahí sí que es necesario que se produzcan muchos más anticuerpos para conseguir primero parar y luego eliminar al virus. Bueno, una vez que se elimina el virus, lo que tenemos es lo siguiente. Desaparece el estímulo antigénico y esto va a hacer que las células efectoras, los linfocitos T efectores y los plasmablastos B, el 90% de estas células se mueran. Son células, digamos, dependientes del antígeno. Al desaparecer el antígeno, les falta un estímulo para su supervivencia y se mueren. Solo un 10% se van a convertir en células de memoria. Pero esas células B memoria pues van a ser la base de nuestra capacidad de defensa. Fijaros que esta imagen es como las que hemos visto antes, pero fijaros que aquí ya no pone células B, solo pone células B memoria. Células TCD4 memoria, células TCD8 memoria. Es decir, la respuesta secundaria no va a ser ya realizada por los linfocitos, digamos, novatos, con NICE, sino que va a ser realizada por células de memoria. Y la diferencia es que estas células de memoria tienen ya una serie de genes activados que las permiten responder muy rápidamente. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si un linfocito CD8 Navy necesitaba, pues a lo mejor, al menos una semana de proliferación, diferenciación en una célula citotóxica y luego ya se ponía a matar células infectadas, un linfocito CD8 memoria, pues nada más ser estimulado por segunda vez con el antígeno, pues se va a transformar. Ya no necesita proliferar, ¿vale? Aunque pueden proliferar, pero ya no lo necesitan tanto, porque pensar que aunque se hayan muerto el 90% de las infectoras, ten en cuenta que antes había habido una expansión de miles o de millones de veces. Es decir, los clones de estas células memoria son mucho más mayores en tamaño, tienen mayor cantidad de células que los clones de células Navy. Bueno, lo mismo ocurriría con las células CD4 que colaborarían rápidamente con las células B memoria que se transformarían rápidamente en células plasmáticas que producirían anticuerpos que además ya veremos son de esos isotipos de más alcance, ¿no? IGA, IGG y además son de más alta afinidad. Es decir, como si tuvieran, digamos, una mayor capacidad de localizar al patógeno de un SL y de neutralizar, ¿no? como si fueran más eficaces. Y eso va a producir, pues, una respuesta de mucha mayor eficacia y rapidez. Bueno, entonces un poco el resultado de esto sería, bueno, esto sería una línea del tiempo. Tendríamos la infección por el virus como una respuesta inicial de células innatas y de células antígeno específicas, pero digamos novatas. pues primero consigue limitar el crecimiento del virus y luego lo erradica y la cuestión sabemos, os he comentado que lo siguiente es que al quedarse sin estímulo antigénico estas células efectoras hemos dicho que se mueren en el 90%, es decir, esto sería mucho más exagerado, ¿no? La disminución pues bajaría a lo mejor aquí prácticamente y sobrevivirían las células de memoria. Un tema muy, dado que este virus es nuevo y no tenemos experiencia, la cuestión, una de las cuestiones era, bueno, ¿cuánto dura la memoria, no? Se había visto, por ejemplo, que en los pacientes asintomáticos pues que muchos prácticamente no se producían anticuerpos detectables y por otro lado se había visto que en los pacientes más severos, los que se hospitalizaban, ahí sí que se producían unas reacciones altas de anticuerpos que aunque disminuían pues meses después se podían detectar. Entonces la cuestión, os voy a comentar un trabajo que es muy interesante, ha sido publicado en una revista muy prestigiosa que se llama Cell y que os lo voy a facilitar, os lo voy a enviar por e-mail y os voy a pedir que por lo menos que intentéis entender por lo menos la parte de la introducción y por lo menos que intentéis entender las gráficas y lo que vamos a hacer en el próximo seminario pues va a ser discutir un poco el significado de esas gráficas. Si estáis liados con que tenéis exámenes y tal, no os preocupéis porque, bueno, en el próximo seminario de la semana que viene lo discutiremos y bueno, y el que se lo haya podido mirar bien y el que no se lo haya podido mirar no pasa nada, ¿vale? Entonces, ese trabajo precisamente lo que hace es escogen a estos pacientes, estos pacientes que llaman, los anglosajones llaman mild COVID, ¿no? Que sería la infección, digamos, moderada, esa infección que no te, digamos, te mandan a tu casa, ¿no? Vas a urgencias del hospital y dicen, bueno, vuélvase usted a casa, no le hace falta aquí, no le, no necesitamos vigilarle ni ponerle, es decir, individuos que tienen síntomas pero que simplemente con su respuesta inmune, pues, digamos, prácticamente superan la infección. Entonces, con ese tipo de pacientes que son, digamos, un subgrupo mayoritario de los pacientes, pues, lo que hicieron fue testar qué es lo que quedaba un mes después de la infección aguda, del inicio de la infección aguda y tres meses después, ¿vale? Y básicamente lo que hacían era estudiar estas poblaciones de células en memoria, ¿vale? que hemos dicho que son tan importantes en la prevención de la reinfección. Bueno, vamos a ver un poquito también cómo ocurre esto in situ, cómo ocurre, digamos, en los órganos lifoides secundarios que, digamos, que recogen los antígenos del pulmón, ¿vale? Y bueno, hay ahí unos ganglios linfáticos que se llaman bronquiales y mediestímicos y hay una célula muy importante en la respuesta frente a los virus que van a ser las células dendríticas linfoplasma citoides, abreviando PDC. Esas células son muy importantes porque tienen muchos detectores para el virus y es importante que puedan detectar el virus pero sin haberse infectado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se infectan esas células por el virus el virus puede bloquear la señalización de los receptores con lo cual ahí el intento del virus va a ser el silenciar a estas células y sin embargo el intento de nuestro sistema inmune va a ser bueno, detectar al virus, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si no se produce ese silenciamiento de las células dendríticas plasmacitoides estas células lo que hacen es producir grandes son como fábricas fábricas de interferón producen grandes cantidades de interferón alfa además en estos órganos en estos ganglios que hemos dicho en estos órganos secundarios y esto va a estimular esas respuestas de linfocitos TCD4 y TCD8 antibriales que hemos dicho que son tan importantes luego también va a haber otro tipo de célula muy importante en estas respuestas que son que son las células dendríticas mieloides que os acordáis en el tema 2 las vimos que eran unas células dendríticas pero pues de origen mieloide ¿no? muchas se derivan incluso de monocitos anillos ¿vale? ¿por qué son importantes estas células? porque estas las plasmacitoides hemos dicho que producen un interferón pero las mieloides son muy importantes porque estas también captan antígenos del virus pero es importante que presenten esos antígenos en moléculas de histocompatibilidad de clase 1 para estimular a los TCD8 y de clase de activar el puntero de clase 2 para activar a los linfocitos TCD4 ¿qué ocurre aquí? si estas células dendríticas mieloides se infectan por el virus el virus también va a interferir puede interferir en la recepción de de señales de interferón y eso va a impedir el interferón no os lo he dicho os lo digo ahora uno de los efectos que tiene el interferón es provocar esto posiblemente lo estaréis dando con David ahora un tipo de presentación antigénica que se llama vía cruzada ¿vale? y que es que antígenos que la célula presentadora de antígenos la célula mieloide capta desde el exterior celular los introduce y los presenta en moléculas de clase 1 y eso va a ser necesario porque es la única manera de que se producan linfocitos CD8 antivirales si el virus inhibe el interferón inhibe esa vía cruzada de presentación no vamos a generar estos linfocitos CD8 con lo cual no vamos a poder detectar y eliminar a las células infectadas por el virus por tanto este es un terreno aquí donde se produce digamos una realmente aquí es donde se decide si gana el virus o gana si este linfocitos ¿no? bien entonces aparte de esto pues bueno ya hemos comentado antes que hay linfocitos T CD4 que operan con las células B y esto va a producir va a estimular que estas células B primero proliferen produzcan anticuerpos específicos y luego sufren unos procesos que veremos ya más en profundidad en el tema de células B unos procesos que se llaman de hipermutación somática esto permite generar anticuerpos mutantes y seleccionar aquellos que tengan mayor afinidad y también gracias a estas células helper CD4 helper las células B pueden cambiar sus isotipos hacia la producción de IgG que hemos dicho que tiene más alcance porque la IgM solo actúa digamos extravascularmente la IgG actúa también en el espacio extravascular y la IgA que sería la de más alcance que es capaz incluso de ser secretada con lo cual puede neutralizar al virus en las secciones mucosas bien esto que hemos contado es un poquito lo que ocurre contra cualquier virus pero hemos dicho que el SARS-CoV-2 y también el 1 también tienen esas capacidades son capaces de eludir la inducción de estas respuestas antígenos específicas y el mecanismo por el cual evitan esas respuestas y ya lo anticipaba un poco es inhibiendo ya lo vimos también en la parte de respuesta innata inhibiendo la producción de interferón tipo 1 en las células infectadas y también en las PDCs infectadas incluso si se produce infección de células dentríticas miloides también eso digamos haría que esas células pues presentaran menos antígenos presentaran los antígenos virales de una manera menos menos eficiente bien el virus para hacer esa interferencia pues tiene una serie de proteínas no hace falta que os aprendáis los nombres N M ORF 3B ORF6 NSP3 lo que es importante es que veáis que esto es esto esto es muy importante para el virus y por eso el virus tiene un conjunto de proteínas que son capaces de de interferir la producción de interferón y también interferir no solo la producción de interferón sino la transducción de señal desde los receptores de interferón tienen este virus tiene otras proteínas NSP1 o RF6 que contribuyen primero a que la alarma antiviral no suene es decir no se produzca interferón y segundo incluso para volver un poco sordas a las células que tienen que oír esa alarma que serían las células con receptores de interferón y si estas células están infectadas pues no van a ser capaces de oír la alarma ni de emitir la señal de alarma y al fallar este mecanismo pues que ocurre esto va a reducir mucho el procesamiento de antígenos en la vía cruzada va a disminuir su presentación en moléculas de clase 1 y eso lo que va a producir es una deficiente estimulación expansión clonal de los linfocitos TCD8 con lo cual pues no vamos a tener células TCD8 antivirales en la misma cantidad con lo cual no vamos a tener la capacidad de eliminar a las células infectadas por lo menos a una velocidad que permita compensar la multiplicación de linfocitos con lo cual veis que digamos la cosa está bastante peleada ¿qué es lo que ocurre? en función un poco de cómo vayan estas dos fuerzas pues pueden ocurrir cosas distintas en la mayoría de los pacientes pese a todos estos mecanismos del virus para subvertir las señales del interferón y la respuesta al interferón pese a eso digamos se consigue detectarlo o al menos detectarlo por parte de ciertas células por parte de las células dienticas plasmacitoides que inician ya ese tipo de producción de interferón esa respuesta de linfocitos tecitotóxicos esos linfocitos tecitotóxicos van a los epitelios en los que están están infectando células el virus y las eliminan ¿vale? y entonces en la mayoría de esos pacientes se va a producir esta inducción de respuesta en estos ganglios linfáticos bronquiales y mediastínicos que habíamos dicho anteriormente y eliminamos al virus antes de que el virus llegue a infectar realmente lo que es el tejido pulmonar ahora bien si el virus digamos gana este pulso al sistema inmune y consigue inhibir la respuesta de interferón la respuesta de linfocitos tecidotxo esto lo que va a producir es que el virus siga replicándose y extendiéndose esto va a hacer que a través de las células epiteliales pues al final el virus pues llegue al epitelio del pulmón incluso puede llegar incluso a infectar a través del receptor AC2 pues puede llegar a infectar las células endoteliales con lo cual tendríamos una situación de infección que afecta al parínquima pulmonar y esto pues es muy peligroso y estos son los pacientes que van mal los pacientes que necesitan ingreso hospitalario que necesitan UCI y que incluso pueden llegar a fallecer a consecuencia de la infección bien una vez que el virus llega al tejido pulmonar ahí va a ser muy importante un tejido que vimos en tema 2 y era esto que llamamos el VAL que acordaros es un acrónimo que sirve significa tejido linfoide asociado a los broncos vale este tejido normalmente los niños y los adolescentes lo tienen formado pero en los adultos sanos que no sufren infección no se observa vale es decir parece ser que estas estructuras serían unos órganos linfoides en principio secundarios pero que luego pues digamos van van reduciéndose no pues por ejemplo como el timo no se van reduciendo y en adultos solo aparecen estas estructuras de una manera reactiva por ejemplo se han hecho experimentos en ratones en los cuales si tú les das un virus inhalado estimulas la formación de este tejido linfoide asociado a los broncos vale es decir que en adultos estas estructuras se desarrollarían de modo reactivo posiblemente esta sea una de las cosas que contribuyan a explicar por qué esta digamos los niños y los adolescentes responden también al virus y sin embargo adultos y personas de más edad pues responden peor vale bueno estas estructuras van a estar alrededor de los bronquios y normalmente en proximidad a vasos y bueno van a ser lo que habíamos dicho que eran esos tejidos linfoides terciarios es decir agregados de linfocitos y de células presentadoras de antígeno sobre todo células dendríticas y van a estar organizados lo típico de los órganos linfoides van a tener folículos B y rodeados de un área que se llama parafolicular rica en linfocitos T y APC hemos dicho que los linfocitos T helper se van a van a trabajar en esta zona digamos en esa frontera entre los folículos B y las áreas T esto se ha visto en modelos animales se ha visto que si aplicas el virus intranasalmente esto induce la formación de VAL y una respuesta muy eficaz contra los antígenos que se inoculan a estos virus vectores y ahora mismo se están desarrollando vacunas basadas en este principio incluso una española que sería inoculada intranasalmente y bueno y ahora vamos a pasar a una segunda parte en la cual os voy a pedir que me respondáis os voy a poner un un cuestionario de estos os voy a dar dos opciones quiero que vayáis pensando cuál es el marcador más sensible de la existencia de inmunidad en un individuo frente al SARS-CoV-2 los anticuerpos específicos opción 1 o la respuesta de linfocitos T específicos voy a poner una pregunta un sondeo vamos a poner opción múltiple que haya opción 1 sería la respuesta de anticuerpos específicos opción 2 sería la respuesta de linfocitos T específicos y podéis contestar venga ánimo venga que veo que además así veo quienes estáis en clase veo que hay ya 20 que han contestado con lo cual digamos les les ponemos la asistencia les marcamos la asistencia y contestan 13 venga animaros aquí hacemos el control venga 12 12 que no contestan bueno no os decidís venga decidiros arriesgaros si no pasa nada por fallar luego así os acordáis venga hasta 10 ya solo quedan 10 sin contestar venga nada esos 10 me parece que bueno vamos a mostrar las respuestas la mayoría habéis contestado las estáis viendo ahora la mayoría habéis contestado que bueno que os parece que la respuesta de los linfocitos T sería el marcador más sensible y esto lo habéis contestado 23 y 12 habéis contestado que bueno que pensáis que es la respuesta igual porque posiblemente bueno os lo voy a voy a quitar esto y si queréis en el chat dais explicaciones porque habéis contestado venga alguien que diga en el chat porque cree que la respuesta de anticuerpos es el marcador más sensible venga alguien que lo o con micrófono o por medio del chat que que lo justifique venga después de que he visto que soy en minoría venga alguien piensa que los dos ¿no? bueno Ignacio bueno realmente sí pero aquí la pregunta es ¿cuál es el más sensible? entonces o sería o que los dos tienen la misma sensibilidad o que uno de los dos tiene más sensibilidad ¿qué significa qué significa sensibilidad? bueno habéis pensado que los anticuerpos serían sensibles porque aparecen y se van rápido bueno pero realmente ese es el el criterio claro el problema veis el argumento de luna es muy bueno si se va rápido ya no es un indicador sensible es decir para que sea sensible el indicador más sensible sería aquel que por ejemplo que apareciera en los pacientes incluso con las las formas de la infección más asintomáticas y eso ya hemos dicho yo ya os he dado antes la pista de que de que los anticuerpos fundamental aparecen sobre todo en los pacientes que tienen formas más graves de la enfermedad ¿vale? ese sería la primera el primer criterio para que fuera sensible y el segundo criterio sería que permanecieran ¿vale? y ya sabéis que los niveles de anticuerpos por lo que se ha visto es que después de la infección aguda baja ¿vale? la cuestión ya veremos en ese trabajo que os voy a recomendar es estudiar un poco pues eso cuánto bajan y qué es lo que pasa entonces hay hay otros estudios otros trabajos que también os puedo os puedo dar las citas y verlos que han estudiado a ver qué células eran las que permanecían ¿vale? vale a ver a ver un momentito que vaya leyendo que si no se me van los comentarios ¿vale? entonces ¿qué se ha visto? que los linfocitos T aguantan mejor eso es correcto ¿vale? pero ¿qué pasa? que detectar un anticuerpo anticovid ahora mismo es tan fácil como que bueno que ya te venden kits de esos en algunos en algunos supermercados y en las farmacias y te lo puedes hacer en tu casa y sin embargo el medir las células T es mucho más difícil ¿vale? es decir las células T serían unos marcadores más sensibles ¿por qué? porque primero se van a desarrollar células T en memoria no solo en los pacientes que sufren una infección grave sino incluso los que tienen una infección más digamos moderada e incluso asintomática ¿vale? y segundo porque se sabe que las células de memoria duran más tiempo y esto se sabe no solo por el SARS-CoV-2 sino por el SARS-CoV-1 que se ha visto que mientras hay las células pues en cuanto me han pasado las células B en cuanto me han pasado 3-6 años en ausencia digamos de reinfección porque fue una enfermedad que desapareció ¿no? se extinguió pues las células B tendían a y las células B memoria tendían a desaparecer y los anticuerpos sin embargo ahí se vio que los linfocitos T resistían más años ¿vale? y se piensa dado que son dos virus tan similares que con el SARS-CoV-2 ocurrirá lo mismo el problema no podemos saber qué pasa con las células del SARS-CoV-2 las células T memoria frente al SARS-CoV-2 dos años después no se sabe porque el problema este empezó hace un año ¿no? todavía no sabemos qué ocurrirá dos años después bien entonces bueno voy a comentar por tanto el cómo podemos medir las células T precisamente en ese que pregunta Ignacio lo vamos a lo vamos el artículo que os voy a recomendar lo trata y en el siguiente seminario lo trataremos ¿vale? pregunta Marta sí sí lo que pregunta es por ejemplo personas por ejemplo que han sido asintomáticas o que tuvieron una enfermedad muy leve ¿no? mild ¿no? posiblemente un año después de la de la infección aguda sus niveles de anticuerpo habrán disminuido bastante y la cuestión es en función de los niveles que alcanzaran en la infección inicial esa disminución puede hacer o no que se vuelvan indetectables ¿vale? parece ser de todos modos que células B memoria también sobreviven es decir que pese a que perdamos los anticuerpos las células B se mantienen más ¿vale? bien vamos a proseguir un momentito a ver el cribado bueno vamos a ver tener en cuenta vamos a ver el problema ahí sería que no es si lo hacemos por serología de anticuerpos pues pues bueno va a haber va a haber individuos que pese a haber pasado la infección puede que nos den negativos sobre todo individuos que han sufrido una infección asintomática ¿vale? lo que se ha visto es que veo que preguntáis que se podría sufrir una reinfección bueno parece que cuando una persona ha sufrido la infección y la ha superado las células T memoria son capaces de defender a esa persona de manera permanente es decir que aunque teóricamente se pueda producir una infección ocurriría como cuando una persona está vacunada que te expone por ejemplo a una persona que te que te exhala mucho virus y y se te infectan células epiteliales y entonces y si te hicieran un test ahí verían que quedas positivo sin embargo esas personas digamos van a responder muy rápidamente y muy eficaz a esa infección con lo cual casi seguro que esa reinfección va a ser asintomática y que los títulos del virus van a ser muy bajos y entonces esas personas no van a no van a infectar ¿vale? o digamos van a infectar mucho menos que una persona sí sí vamos a ver pregunta Daniel que si también se pueden producir anticuerpos en la segunda infección sí ¿por qué? porque tienen células de memoria y hemos dicho que esas células de memoria eran capaces de rápidamente convertirse en células plasmáticas es decir que aunque hubieran perdido los anticuerpos completamente no tienen anticuerpos no los detecto aunque tened en cuenta que esto siempre depende de los límites de sensibilidad de las pruebas que aplicamos ¿vale? pero dices no lo detecto pero sin embargo sí que sabemos que las células de memoria son más y pueden generar pregunta Daniel que si podrían generar sí tener en cuenta sabéis que por ejemplo en muchas vacunas se inocula antígeno varias veces ¿no? por ejemplo la mayoría de las vacunas contra este virus hay dos dosis precisamente eso ¿por qué se hace? porque en una primera provocamos una respuesta pero en una segunda dosis estimulamos una respuesta todavía más fuerte más épica es decir que lo mismo podría ocurrir con la infección natural es decir que una segunda un segundo contacto una segunda infección produciría una segunda estimulación de las células antígeno específicas bien bueno veo que esto nos ha dado para discutir un rato vamos a proseguir bien ahora imaginaros estos datos son de un artículo que ya se publicó hace unos meses acerca de estos dos tipos ¿no? de memoria ¿no? se medía la el aquí realmente lo que se veía era ves que ponemos células T que sería la curva roja anticuerpos la curva azul y veríamos el porcentaje de individuos que muestran una respuesta positiva es decir una respuesta en memoria y veis que entre los que estuvieron hospitalizados es decir los que tuvieron un COVID severo pues prácticamente el 100% de ellos si tú les estudias luego tienen anticuerpos y tienen células T es decir en este grupo en este grupo los dos digamos los dos indicadores serían sensibles ¿vale? sin embargo veis que cuanto más flojita ha sido la infección por ejemplo si hemos tenido pacientes que han estado sintomáticos pero en casa esto que llamamos MAIR moderado ¿no? infección moderada pues veis que aquí casi no sé posiblemente sea un 95% de las personas que han tenido esta situación detectamos unos meses después detectamos células T sin embargo el porcentaje de esos pacientes en los que detectamos anticuerpos y sobre todo cuantos más meses dejemos de pasar más va a ir bajando este porcentaje es decir imaginaos que lo hacemos a 6 meses pues ahí ya en lugar de ser un 95% va a ser un 80% de esos pacientes vamos a detectar que todavía tienen anticuerpos en concentración detectable ¿vale? vamos a otro caso que sería el caso de los que han tenido una infección asintomática o que han estado expuestos es decir por ejemplo personas que han convivido con un caso severo o moderado en casa y que por tanto dices no, yo no tuve síntomas de infección dices pero ¿tienes una respuesta? pues bien lo que se vio es que de esos individuos en un más de un 50% tenían anticuerpos pese a no haber tenido síntomas esto lo que indica es que esos individuos habían sufrido una infección asintomática incluso aunque aunque ni se hubieran dado cuenta ni se hubieran hecho una PCR pero después tenían anticuerpos es decir que significaba que la habían sufrido incluso pero si esto miramos las células T es que el porcentaje de células T que de individuos que dan positivos en células T memoria sigue superando el 90% con lo cual veis aquí es donde esto hemos dicho que las células T serían un marcador mucho más sensible en situaciones sobre todo de infección asintomática incluso tener en cuenta esto estudiando un grupo de donantes que teóricamente no habían tenido infección en la cuestión era posiblemente podían haber algunos de ellos en la comunidad podían haber adquirido inmunidad pese es decir podían haber sido asintomáticos igual que estos eran familiares asintomáticos pues en estos parte de los individuos podían haber estado expuestos en la comunidad al virus y aquí también se veía que el porcentaje de células de individuos que mostraban positividad en células T era mayor en los donantes sanos que el porcentaje de positivos para anticuerpos es decir que si os fijáis la curva de las células T siempre da porcentajes más altos con lo cual es más sensible otra cuestión también es si es más específica ¿vale? es decir ahí habría que estudiar gente que estuviéramos seguros que no han tenido un COVID imaginémonos porque viven en una isla donde no ha llegado ¿vale? y ahí podríamos ver si ahí hay células T que nos dan positivas porque lo que sí que se ha visto es que hay células T que reaccionan frente a antígenos del COVID que pueden también reaccionar frente a otros coronavirus es decir que puede haber una cierta reactividad cruzada es decir que las células T posiblemente sean más sensibles como marcadores de infección pero también posiblemente sean menos específicas más sensibles pero menos específicas ¿vale? bueno pues dicho esto vamos a comentar algunas cosas de otras infecciones parecidas que nos pueden aportar información una es la del SARS-CoV-1 ¿vale? en esta patología fijaros que bueno pues cuando se hicieron estudios en los individuos supervivientes solo la mitad de los supervivientes tenían anticuerpos a los 3 años y a los 6 años prácticamente todos claro es un caso distinto porque esto era un virus que hubo brotes y desapareció con lo cual no pudo seguir reinfectando y reestimulando y en esa situación de no digamos de no sin recuerdo ¿no? pues estos estos pacientes vemos que desaparecen los anticuerpos y las células de la memoria y sin embargo se sabe que las células T específicas del virus permanecen al menos hasta 18 años a ver contestadme ¿por qué pensáis que hasta los 18 años? y no más venga alguien os doy una pista ¿hace cuántos años fueron estos brotes? solo han pasado 18 años eso es ¿vale? entonces pero es la actualidad es decir que posiblemente estas personas que sufrieron infección por SARS-CoV-1 posiblemente tengan una memoria de células T pues hasta toda toda su vida es decir es una memoria para toda la vida ¿vale? y luego tenemos otro otro virus que también es el de los dromedarios ¿no? el del medio oriente medio no no pero estos estudios están hechos no en España no estos estudios están hechos en oriente ¿vale? no eran con no eran estudios hechos por españoles con pacientes españoles ¿vale? esto es donde donde ocurrió y luego en el MERS pero vamos se supone que si los orientales tienen memoria de células T para toda la vida pues los españoles también yo creo por lo que sé de inmunología yo creo que hay somos bastante parecidos ¿eh? en los mecanismos de respuesta inmune más importantes a lo mejor hay alguna diferencia de que cita la ley de molécula de histocompatibilidad pero digamos las cosas generales están muy conservadas en la especie bueno decíamos que en el caso del MERS lo que se vio es que aquellos pacientes que respondieron mejor a la infección es decir que sobrevivieron con pocos síntomas y tal no tenían casi en cuerpos y y otra cosa otros coronavirus el resfriado común pues ¿qué es lo que se ha visto? pues que inducen respuestas de anticuerpos pero que no duran mucho ¿vale? es decir que parece este tipo de virus parece que las respuestas de anticuerpos que produce son importantes en la defensa frente a él pero digamos esos anticuerpos tienden a disminuir a menos que esos individuos vuelvan a ser reestimulados por el digamos por el patógeno ¿vale? y sin embargo en el caso de las células T hemos dicho que eso tiene como más pues una memoria de más duración ¿no? bien ¿qué es lo que sabemos en el caso del SARS-CoV-2? bueno pues también aquellos pacientes que responden mejor a la infección es decir asintomáticos o con síntomas leves tienen respuestas de anticuerpos menores concentraciones de anticuerpos y y y se mantienen detectables menos tiempo que se vacunan se pueden infectar vamos a ver primero se reduce muchísimo la el porcentaje de infección sintomática ¿vale? en eso se ha visto en un noventa y pico por ciento ¿vale? ¿qué ocurre? si tienen enfermedad leve puede ocurrir van a poder infectar a otros bueno eso depende de dos cosas fundamentalmente ya hemos dicho que esa posibilidad de reinfección existe pero ¿cuál es la diferencia? pensar que uno infecta más en función sobre todo del tiempo que está enfermo es decir del tiempo que esté siendo esté dando positiva la PCR para el virus y también de la cantidad del virus que hay entonces esas dos cosas en los individuos vacunados van a disminuir mucho por un lado la duración de la reinfección va a ser mucho más corta uno dos la concentración que va a alcanzar el virus va a ser mucho menor porque va a haber ahí una serie de mecanismos va a haber IgG va a haber IgA va a haber Cd que van a hacer que esa digamos esa infección produzca una concentración de virus en las mucosas o en el epitelio pulmonar o en sangre ínfima comparado ¿qué se ha observado en esto? pues que cuando hay algún caso de estos de personas que han tenido infección o bien que han tenido han sido vacunados y que después vuelven a a sufrir una una segunda infección estas personas suelen tener unos niveles de pueden dar positivo en la PCR pero tienen unos niveles de cantidad de virus muy inferiores del orden de millones de veces inferiores a los que tienen las personas que no han sido vacunadas o que sufren la infección por primera vez por lo tanto su capacidad para infectar a otras personas posiblemente estaría entre miles o millones de veces más baja de una persona no vacunada o que no hubiera sufrido la infección antes ¿vale? queda contestado Marta bien más cosas incluso en el caso de los asintomáticos que decíamos que producían muy poquitos niveles bajos de anticuerpos pues en esos pacientes fijaros el 40% dan seronegativos después de no mucho tiempo 12 semanas es mes y medio después del diagnóstico sin embargo se ha visto curiosamente en trabajadores sanitarios que los niveles de anticuerpos se mantienen más no disminuyen a algunos se le ocurre porque puede ser ¿por qué en los trabajadores sanitarios los niveles de anticuerpos en lugar de disminuir porque están respuestos posiblemente ¿vale? es decir porque les están llegando pacientes y les están reestimulando ¿vale? posiblemente a lo mejor ahora que ya vamos con mascarillas y tal y estas cosas con cantidades mucho más bajas del virus por lo cual digamos ni van a tener síntomas bien bueno esto es que todo tiene matices aquí ¿vale? y bueno para concluir nos quedan tres minutos este punto los anticuerpos no serían los marcadores los mejores marcadores si posiblemente son los marcadores más prácticos más fáciles de hacer pero desde luego no son ¿vale? ¿por qué? ya lo hemos visto porque no aparecen en todos los pacientes porque sus niveles son transitorios esas serían dos razones ¿vale? especialmente en aquellos pacientes que fueron asintomáticos que son interminables más bajos ¿vale? por otro lado las respuestas de células T son mejores marcadores ¿por qué? porque se detectan incluso en pacientes con infección leve o asintomática en porcentajes más altos de estos pacientes y el inconveniente que tienen es que no pueden detectarse con un test barato sino que necesitamos pues hacer estudios de citometría de flujo cultivos celulares condiciones de bioseguridad bueno digamos cosas bueno pues más un poco de investigación puntera que de digamos de serodiagnóstico digamos de rutina ¿no? pero bueno están están avanzando mucho en este sentido los métodos para estimular y detectar respuestas de células de células de memoria y en el artículo que os voy a facilitar pues se habla sobre estos sobre estos métodos y a esto dedicaremos el seminario del próximo lunes que es que como nos tenemos puestos las las clases de los lunes a las 9 y David es padre y tiene que llevar a sus hijos a la cole pues por eso os estoy dando los seminarios a estas horas pero bueno el resto de las clases os la seguirá dando de teoría os la seguirá dando David bueno veo que ya son las 9.59 con lo cual yo creo que lo vamos a dejar aquí sí lo vamos a dejar en la de conclusiones y ya en el próximo seminario seguiremos por aquí con este resumen de las respuestas de los recuerdos ¿alguna duda? vale ¿en el examen hasta dónde entraba? bueno vamos a ver el examen todavía faltan tres semanas y creo que nos quedan un par de clases ¿cuántas clases os ha dado David de moléculas de histocompatibilidad? ¿alguien me lo dice? ¿quiere acabar? vale pues entonces bueno pero ¿cuántas clases os quedan? ¿os ha dado dos? pues yo creo que lo dejaremos seguramente os ha dado ¿no? ha dado dos vale pues entonces esto significa que la clase en la próxima de esta semana acaba y entonces en el examen entraría hasta moléculas de histocompatibilidad ¿vale? lo que luego yo ya os dé de evolución pues entraría en el segundo ¿vale? ok perfecto pues nada que os vaya bien en la siguiente clase hasta luego vamos a grabar